Yo no quiero unidad y la fuerza latinoamericana para podernos poner una mano encima. Si lo hace, México nos va a condenar. Dios, estamos lavando y perdonemos. Toda la gente está lista para salir mañana. Se especula de que se va a llegar toda esta gente a Yuma, a Arizona. También se dice que Juárez. ¿Qué opinas de eso? Es mentira, porque todos los que están aquí hemos dicho bien claro que queremos los papeles. Y aquí se han cansado mucha gente, especialmente los haitianos, después de todas las deportaciones. Es falso que quieran ir muchos de ellos. Hay algunos centroamericanos, pero tienen que tener la opción de que México tiene la responsabilidad. Estados Unidos no es el único que tiene la responsabilidad de darle la documentación, porque también México tiene sus leyes de asilo y tiene que garantizar ese asilo aquí en México. No en Estados Unidos. Lo que está haciendo México es que a veces agarra a la gente, las sostiene aquí y las lleva como si fueran ganados hacia la frontera norte. No está bien México que asuma su responsabilidad, que le dé los papeles, igual que lo hace los Estados Unidos. También tiene sus leyes. Que haga honor a sus leyes y que les dé los papeles para el que quiera trabajar en México. Se quede con sus familias aquí en México. Que no sean forzados en los Estados Unidos. ¿Qué opinas? Por último, antes de pasarte con la muchacha, ¿qué opinas de la administración de Joe Biden? Que principalmente incentivizó, dijo voy a ayudar, voy a ayudar. Y ahora dice, ¿sabes qué? Manda Kamala Jeves a Guatemala. Dice, do not come, no vengan. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta administración que mintió prácticamente en la cara a la gente migrante? Definitivamente Joe Biden ha hecho un circo en cuestión de la migración. No ha hecho más que hablar bien de la migración, pero realmente tiene las mismas políticas de Trump. Pero a veces más crueles porque al menos con Trump sabíamos que él estaba diciendo no vengan porque no los quiero aquí. Joe Biden dice, vengan, yo voy a arreglar una reforma migratoria. Joe Biden realmente lo que ha hecho es incentivar la migración, pero al mismo tiempo también ha hecho muchas esperanzas y muy poco, muy poco ha desarrollado. Sigue con las políticas de Trump, sigue con todas, o sea, todo lo que ha hecho Trump lo está haciendo Joe Biden. Dime una sola cosa que realmente ha hecho diferente.